Pablo Alborán lo vuelve a conseguir y es que como no hay dos sin tres, el malagueño se ha convertido en el cantante que más ha vendido en el 2013. Su último disco, Tanto, se situó por amplísima diferencia en el top de ventas de las listas españolas durante el pasado año. Un honor que ya le correspondió en 2012 por el mismo álbum, a lo que hay que unir que su debut homónimo fue ya el más adquirido en 2011, conformando así un trienio envidiable para el artista. Las diferencias entre las cifras del malagueño y sus competidores son colosales, tanto ha superado con creces los cuatro discos de platino. Por debajo de Pablo se situa el disco Violeta, la música es mi mundo, que se posiciona en segundo lugar con poco más de dos discos de platino. Como dato curioso, las otras dos selecciones musicales de esta serie de Disney para el público infantil encuentran hueco en el top ten de la lista de ventas, en los puestos séptimo y octavo. Cerrando el podio se sitúa Alejandro Sanz, con su disco La música no se toca, un trabajo fechado en 2012 y que ya ocupaba las primeras posiciones en la lista del año precedente. Lo mismo ocurre con el álbum que persigue al madrileño, Lágrimas Desordenadas, de Melendi, y consigue así un cuarto puesto. Y para poner el punto y final al top 5, otro que no podía faltar, Dani Martín y su disco homónimo. Segundo álbum en solitario del ex vocalista de El Canto del Loco, que ha rebasado holgadamente su primer disco de platino.